Hola, buenas noches. Estamos en nuestro Facebook Live, haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. Creo que es veinticuatro, la mera verdad, ya se me fue la fecha. Bueno, me encantaría que me dijeran, está bien el volumen, yo lo voy a checar. Ya está el volumen a todo lo que da. Muy bien, Fanny, gracias. Ya, ya, y si tú lo estás viendo, lo están viendo todos. Perfecto. Bueno, pues nuestro tema de hoy es un tema muy fascinante que se llama el papel del padre. Yo le llamaría la importancia del papel del padre en el desarrollo emocional de los niños. Y bueno, vamos a comenzar con algo que ustedes ya conocen bien. A ver, espérenme tantito, déjenme ver si yo tengo que aquí hacer algunos movimientos para que vean ustedes bien. Esto es muñecos. Bueno, primero te voy a presentar lo que llamamos el linaje paterno. Ajá. El linaje paterno es esta línea de hombres a la cual tú perteneces. Vamos a suponer que aquí nos cabe también tu hijo varón. Ajá. Quiere decir, es la línea de hombres a la que perteneces como hombre. Quiero presentarte esto con el objeto de que entiendas a tu papá. Por allí tenemos que empezar. Para que tengas una comprensión de adulta o de adulto, si las cosas no salieron como tú hubieras querido o necesitado. Entonces, el linaje paterno podemos ver tu hijo. Este eres tú, varón. Ajá. Este, aquí está tu padre, tu abuelo y tu bisabuelo. Bueno, fíjate cómo funciona esto del linaje paterno. El pertenecer a este grupo de hombres que son tus antepasados, tú estás aquí y tú también ya pasaste la vida a un hijo. Bueno, esto te da pertenencia, te da identidad, tienes un apellido, que es el apellido de todos estos señores, te da arraigo y te da fuerza. Fuerza masculina. Estamos hablando de puros hombres aquí nada más. Bueno, este es tu papá. Entonces, fíjate qué importante darte cuenta de qué vivió tu papá para poderte pasar o transmitir eso que él te pudo pasar o transmitir. Vamos a empezar con papá, abuelo, bisabuelo. Siempre me sale un poco mechudo el bisabuelo porque tiene unos pelos que como que se le paran, pero bueno. Y acá está calvo, entonces está melenudo y calvo al mismo tiempo. Fíjate muy bien. Imagínate que aquí el bisabuelo sufrió indeciblemente, a lo mejor vamos a imaginarnos que el abuelo fue huérfano, que es una gran tragedia. Te voy a platicar, te voy a recordar cuáles son las tragedias que impactan en el sistema familiar. ¿Qué quiere decir impactan? Que llegan como una explosión así, que explotan en medio de un sistema familiar y afectan profundamente a todos los miembros de ese sistema familiar, aunque tú no hayas conocido a este bisabuelo. Te voy a recordar cuáles son esas tragedias. Muertes de niños chiquitos, muertes de padres que dejan a sus hijos huérfanos o el hecho de haber crecido sin un papá o sin una mamá por la razón que sea. Enfermedad, accidentes, divorcios, abortos, casos de exclusión. Excluir quiere decir a ti te sacamos, tú ya no perteneces. Quiere decir que ya no te llevamos ni en la conciencia ni en el corazón. ¿Por qué? Porque a lo mejor hiciste algo horrible con tu vida, abandonaste a la abuela, fuiste narcotraficante, a lo mejor te suicidaste y entonces el sistema familiar excluye y eso es muy grave. Bueno, también el despojo y el exilio se consideran situaciones muy dolorosas en una familia. Bueno, imagínate que él murió cuando el abuelo era chiquito, no sé si tenía 3, 4, 5 o 10 años. No hay nada más doloroso, imagínate si tú tienes hijos, que tú te hayas muerto cuando ellos eran pequeños. Te puedes imaginar algo más trágico y doloroso. Bueno, suponte que eso vivió el abuelo. Entonces el abuelo vivió, vivió soledad, vivió tristeza, vivió abandono, vivía con unos tíos, lo mandaron a un internado y entonces no recibió amor del papá. Le faltó el amor y la fuerza del papá porque murió. Ahí hay una gran tragedia. La cosa es que cuando él tuvo a tu papá, ¿qué le pudo transmitir a tu papá? Todo menos amor porque él no lo recibió. Le transmitió lo mismo que él vivió. Distancia, frialdad, rabia, coraje, como decimos en México, en América Latina dicen rabia. Y entonces, ¿para qué era la rabia? Para ocultar todo el dolor que escondía dentro. A la hora que mi, que mi abuelo tuvo a mi papá, ¿qué le pudo transmitir? Te cuento que exactamente lo mismo, ¿no? Frialdad, distancia, a la mejor golpes, a la mejor ausencia, a la mejor violencia, ¿sí? Y luego, ¿qué le pudo, qué le pudo, qué me pudo pasar mi papá a mí? Y allí, allí viene, allí debe llegar la comprensión de adulto para entender que mi papá no me pudo dar ni más, ni mejor, ni de otro color, ni de otro sabor, porque él nunca lo conoció, nunca lo vivió. Y entonces yo traigo a mi niño a consulta al Instituto Preco. ¿Por qué? Pues porque hay conflictos entre él y yo, porque no me fluye el amor, porque le grito, lo regaño, le pego. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Fíjate desde dónde en este linaje masculino se ha transmitido el sufrimiento y el dolor. No por los cromosomas que están en los genes, esto no se hereda. Aunque las gentes dicen, ay, salió con un genio idéntico al del papá y al del abuelo. No, sí, sí, dejará de ser este Rodríguez o Sánchez o el apellido que ustedes quieran. Así son todos en esa familia, ¿no? O hay linajes de hombres donde, donde la forma de pertenecer es el abandono. Yo me voy, ¿no? Me voy porque me falta la fuerza, porque no puedo quedarme, porque yo no sé cómo se comporta un hombre cuando llega un bebé y se convierte en padre, porque yo no tuve padre. Y entonces, cuando me sucede, me voy. Y entonces, son hombres que se alejan y abandonan a la familia. No por herencia. Ya entendimos por qué. porque eso fue lo que a mí me transmitieron y me enseñaron. Entonces, ahora te pido que pongas tu mirada hacia atrás un poquito para ver qué vivió tu papá. Tú conoces muy bien su historia, ¿no? Y entonces, a través de eso que vivió tu papá, pues ya comprendes qué fue lo que te pudo transmitir. Y a partir de esto comenzamos. Porque, si no, hay la comprensión del adulto, antes que nada, entonces, mi maestra Che Kayidina Precob decía, el adulto se pasa lamiéndose las heridas, la vida entera reprochando a su papá y enojado o enojada con su papá, porque no le pudo dar más ni mejor. ¿Está claro? Primero va esta comprensión y tú sabes que esto se trabaja para llevar a cabo una reconciliación en el caso necesario, con terapia de contención, una sesión y constelación familiar. Primero constelación familiar y luego terapia de contención. Estamos sumando dos terapias, dos sesiones para sanar esta situación. En el caso que descubras, pues sí, Laura, a mí me pasó exactamente eso. Bueno, ahora nos vamos a ver en el caso más ideal del mundo en donde los papás sí pudieron transmitir esto maravilloso que te voy a contar desde este momento para que tú ubiques si lo recibí o no lo recibí. Y vas a entender mucho de tu personalidad, de tus relaciones, sobre todo de pareja. Vas a entender muchas cosas. Y vamos para, como dicen en España, vamos a por ello. Bueno, fíjate cuando conoce el papá a su bebé. Lo conoce cuando está en la panza. Más bien el bebé conoce a su papá cuando está en la panza de la mamá. ¿Cómo? Sí, porque vamos ahora a quitar esto, vamos a cambiar un poco nuestro escenario, porque fíjate que el bebé que está en la panza de la mamá, hay un experimento muy interesante. Yo le dije a mi hija que tiene un bebé de dos meses y medio que lo haga y me dijo, ay mamá, sí es cierto, sí funcionó. Si el papá pone todas las noches a las ocho de la noche su mano en la barriga de la mamá, el bebé siente esa presencia, siente que es una mano que pesa seguramente un poco más que la de la mamá, u otra temperatura y si además el papá le habla, bueno, pues es la visita que no debe fallar a las ocho de la noche. Si esto sucede después de un tiempo y son las ocho de la noche y no y no se puede. Oye Susi, ya escuché que ahí estás y hay un messenger que dice una persona que está pidiendo la liga, puedes decirle a Vianney que por favor le avise que no se necesita liga, que puede entrar a Facebook libremente. Gracias Susi. Entonces, este, ¿en qué iba yo? Ah, si son las ocho de la noche y no llega la mano del papá saludar, el bebé empieza a patear y a ponerse como loco, como diciendo, ¿en dónde está la mano de mi papá que no me ha venido a saludar hoy? Fígurate desde cuando la presencia del papá es palpable para un hijo. Bueno, nace el bebé, ahora se estila que los papás entran, ven todo el escenario, cortan cordón umbilical y muchos, muchos papás desde ese momento se empiezan a vincular, porque fíjate que hay, hay experimentos de un médico que se llama Marshall Klaus, americano, que dice que si permites a un papá estar con su bebé recién nacido, quince minutos él solito, o bueno, que se lo dejen al solito quince minutos, va a tener un vínculo maravilloso para la vida. Entonces, bueno, si el papá estuvo desde el principio, va a enamorarse de su bebé y va a involucrarse en las tareas del bebé. Sin embargo, esto no es esperarse de un papá. Hombre, ¿por qué? Porque no está en su naturaleza, él no tiene instinto materno. No se espera que el papá lleve a cabo eso que le llamamos labor de maternaje, cambia pañales, dar liberones. No, no es necesario que el papá lo haga. Sin embargo, si lo hace, va a tener un vínculo tan espectacular como la mamá con el bebé. Y esto va a proveer al bebé de una grandísima confianza y seguridad, porque va a la vida, digamos, que con doble vínculo. Vínculo le llamamos a la estrechísima relación que tiene una mamá con su bebé recién nacido. Muy bien. Y luego entonces, ¿qué sucede? Llegan los dos años y vamos a cambiar. Ay, mira, me equivoqué. Este era el bebé recién nacido más chiquito y este era el berrinchudo, pero me equivoqué. Vamos a dejar aquí el chiquito, que ya se convirtió en un bebé de dos años que hace berrinches. Los berrinches son absolutamente necesarios para la vida, porque allí el bebé, el niño, bueno, pero todavía puede tener pañal, entonces se le puede considerar bebé de dos años. Empieza a manifestar algo que se llama su fuerza de voluntad, ¿sí? Y la fuerza de voluntad aquí nace, nace como una semillita que se asoma así y que va a dar lugar a un gigantesco árbol de la fuerza de voluntad que es muy necesaria para la vida. Porque si tú te quieres convertir en presidente o presidenta de este país y tienes la fuerza de voluntad en su lugar, entonces lo vas a lograr. Bueno, pero para eso necesita haber un muy adecuado manejo de los berrinches. Bueno, no es nuestro tema de hoy en la noche, pero lo que sí es nuestro tema es que en esa etapa los niños necesitan sentir límites. Límites es, por ejemplo, un berrinchudo que dice no quiero esta sopa de frijol, quiero un caldo de pollo. Y la mamá se precipita y a ver cómo le hace para ir por un caldo, hace rápidamente un caldo de pollo o abrir una lata o a ver qué inventa para cumplirle sus deseos. Eso está fatal porque allí toca un límite. Otro límite es, por ejemplo, llega el papá, saluda a la mamá, la abraza y la besa con pasión, todavía hay mucha pasión porque el niño está pequeño, este, y entonces llega Luisito y está, mamá, 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 y el papá le pone un límite y le dice, en este momento yo estoy abrazando a tu mamá y no te puede hacer caso mamá ni yo hasta que terminemos de abrazarnos y de besarnos. Y la vuelve a abrazar y al niño no le hace caso, pero le está poniendo un límite verbal, ¿sí? Fíjense que los hombres aquí lo hacen sensacionalmente bien, mucho mejor que las mamás, porque las mamás suelen ser ambivalentes, fíjate que es ambivalencia, es decirle a Luisito. Luisito, ¿vas a venir o no? Luisito, obviamente no va. Y miren cómo le dice papá, Luis ven acá. Y Luis se precipita porque sabe muy bien que la voz y lo que papá dice es claro. Un sí es sí y un no es no. Y mamá va y viene entre el sí y el no y los revuelve y los alterna y los altera y Luisito se pierde en esa situación con el tema de los límites. ¿Está claro? Ahora fíjense qué pasa a los tres años. Entre los tres y los cinco pasa algo fascinante. Ah, les cuento rapidísimo. ¿Y para qué son importantes los límites en la vida posterior? Pues te voy a contar. Yo tuve una paciente que era muy rica, sus papás viajaban mucho y no le hacían caso. De manera que ella hacía lo que quería toda su vida. Y entonces igual salía en la noche con novios, con chicos, y llegaba a la hora que quería. Y no, nadie le preguntaba ni siquiera a qué horas llegaste. Hacía lo que quería. Y en la terapia conmigo me dijo, Laura, no sabes la falta que me han hecho, los límites en mi vida. Nunca me los enseñaron. Ve lo que me pasa. Fíjate que ya me ha pasado dos o tres veces que salgo con divorciada, salgo en la noche con amigos y debo a morir. Y llego a mi casa a las cinco de la mañana. Y que me acuerdo que a la mañana siguiente tengo junta con el colegio, con la miss del colegio de mi hijo, la directora, a las ocho de la mañana. Y yo llego hecha un desastre. Ni siquiera me quité el maquillaje de la cara. Llego con los ojos negros, cruda, desvelada, con una vergüenza, porque no puedo ni concentrar en lo que me está diciendo la maestra. Entonces, pero es que yo no sé cómo y hasta qué hora, cuánto bebo y hasta qué hora me quedo en el antro, le llamamos en México, al lugar de la noche donde te vas a divertir. Entonces ella se sentía perdida porque ni siquiera podía conectar con sus propios límites. Fíjate qué importante. Bueno, ve lo que pasa a los tres años. A los tres años, entre tres y cinco, todavía hasta los seis se puede. Niña se va a enamorar de papá y niño se va a enamorar de mamá. ¿Qué quiere decir que se va a enamorar? Bueno, pues de veras es como un enamoramiento. Le dicen, como esta noche nos concierne el papá, me voy a concentrar más acá. Le dicen, estás guapísimo, papá, me quiere, me voy a casar contigo. Hueles rico y me y se montan con las piernas abiertas encima de la pierna del papá y juegan al caballito y sienten obviamente rico en el caballito en la pierna del papá porque fíjate que en esta etapa descubren que hay tres tipos de sexos, cuerpos y roles masculino y femenino. Clarísimamente representados por el papá y la mamá. Bueno, ¿y qué pasa en este enamoramiento? Bueno, pues, pues literalmente se les cae la baba por el papá, lo adoran, le dicen a la mamá, mamá, yo quiero hoy dormir con papá. ¿Puedo? O sea, por supuesto que no puedes, porque ¿qué crees? Que papá es mío, que es mi marido y que yo lo encontré primero. Es tu papá, pero no es ni tu novio ni tu marido. O sea, hay que ubicar a los niños con la claridad y la realidad. Porque hay papás que dicen, ay, sí, sí, yo soy, yo voy a ser tu esposo y yo te quiero y somos novios y desubican a los niños. ¿Qué es muy importante? ¿Qué sucede aquí tan importante? Fíjate, las conexiones neuronales en el cerebro están funcionando toda la infancia. Entre más chiquito el bebé, más conexiones neuronales se llevan a cabo. ¿Y qué hay en esas conexiones neuronales? La experiencia emocional, de manera que está guardando la niña en ese software que luego va a ser la programación de su vida. Sobre todo la programación para la elección de pareja. Porque este es el primer hombre en la vida de una niña y la primera mujer en la vida de un niño. Entonces, fíjate que si el papá es presente, cariñoso, le cuento, pregunta cómo te fue en el colegio, la lleva al colegio, la escucha, es amoroso, etcétera. Todo eso quedó aquí grabado. Por lo contrario, si el papá, ¿qué creen? Que en la mayoría de los casos no se enteran los papás que esto sucede con las hijas. Y esto es como un tren que pasa una sola vez y ya no vuelve a regresar. Entonces, me da mucho gusto que estén aquí escuchando y sobre todo, me encantaría que hubiera muchos hombres. Ahí está Marco Rodríguez, me da gusto, ya había un hombre. Este, entonces, cuando el papá lo sabe, pues está presente, porque en caso contrario, si el papá no hace caso, trabaja todo el día, llega a las mil de la noche, el fin de semana está cansado y ve el fútbol, no dedica tiempo a su niña. No sabe lo importante que es esta fase para su niña. ¿Qué va a quedar en el software? El tipo de presencia que tuvo el primer hombre de su vida. Y entonces, al rato, a partir del software, se va a enamorar de un hombre que, cuyas características le embonan así con su software, ¿sí? Le embonan, le trabajan perfecto con la huella que dejó el papá. Mira qué importante. Entonces, pues te estarán cayendo algunos veintes que dijiste que nunca te ibas a casar con alguien que se pareciera a tu papá. Y después de un rato te das cuenta, pues, que sí, que sí resultó que se parece a tu papá, ¿no? En lo infeliz, porque si se parece, en lo lindo y presente y amoroso, pues, ya te fue bien en la vida. Porque te, porque tu software te guió a enamorarte del que te va a hacer feliz o infeliz. Igual que él. Idéntico pasa acá niña, niño con la primera mujer de su vida, que es la mamá. Bueno. Y entonces, ¿qué sigue después? Pues después, te queda claro que la, la pareja ideal para la mujer va a ser aquella que se parece al papá. Aunque la haga sufrir, sí, porque ella no conoció otra cosa más que sufrimiento. Y es lo que en la vida vas a repetir. Porque lo llevas acá en software programación. Ok. ¿Qué sigue después de los cinco o seis años? Pues sigue algo muy importante también, importantísimo. Vamos a, te los voy a poner así, para que los veas a todos. El varón está en la, en la etapa del enamore de la mamá y a partir de los cinco seis. Como el papá se va a trabajar, pues automáticamente la niña viene del lado de la mamá para identificarse con la mamá en lo femenino. Y entonces empieza a quererse poner sus tacones, pintarse la cara, se pone unas rayoneadas espantosas porque, o quiere que le compren un maquillaje, etcétera. Juegan a la mamá con las muñecas, ¿sí? Pero miren el varón en dónde quedó atorado aquí. Pues es que él no ha ido por él, porque él está trabajando todo el día y en los fines de semana, como les digo, está cansado. Entonces, él no se va a mover de aquí. ¿Con quién va? ¿A dónde va? Es muy importante que este papá vaya por él, lo recoja y se lo lleve al mundo masculino, al mundo de los hombres. ¿Y eso qué quiere decir? Pues imagínate que, es como si le dijera, suficiente de faldas. Se acabaron las faldas en tu vida por el momento. Se acabaron los temas de mujeres y de ponerte delantal y cocinar en la cocina, etcétera, etcétera. Bueno, depende. Los hombres que cocinan son maravillosos y lo aprendí en casa seguramente. Bueno, pero lo importante es que le diga, ahora toca que te vengas de mi lado, porque yo soy el único que te puede enseñar a ser hombre. ¿Cómo? ¿Quién más? Tu mamá no te puede enseñar a ser hombre. ¿Y cómo le va a enseñar? Bueno, pues sabes que los papás son los que llevan al mundo del exterior, del trabajo, la sociedad y la aventura. Eso lo hacen los papás. Entonces, es importante que el papá sea accesible, sea cercano, le enseñe, que le enseñe. Pues, ¿qué le gusta al papá? Jugar ajedrez, que le enseñe. Hacer mecánica en el coche, que le diga, ven, agarra el desarmador y desatornilla aquí, ¿sí? ¿Qué le gusta al papá? Le gusta cocinar, perfecto, que le enseñe. Pero es diferente que le enseñe él a que le enseñe ella, ¿sí? Entonces, este, fíjense que yo tuve una vez un paciente, un niño que estaba empezando a presentar, este, conductas muy femeninas en esta etapa. Entonces, explorando, explorando, descubrí algo muy interesante, que la mamá era, era súper divertida, era sensacional, manejaba la lancha en tequesquitengo, enseñaba a esquiar a los niños, este, era divertida, era aventurera, el papá era obeso y no hacía más que sentarse en el sillón. Entonces, bueno, bueno, aquí era mucho más divertido copiarle a ella que a él, ¿sí? Entonces, bueno, pues, a la hora de explorar todo esto, no, no lo olvido, le pregunté al papá, ¿qué actividades como de hombres masculinas haces con él? ¿A dónde lo invitas? Uy, se quedó pensando horas y después me dice, al final, pues mira, Laura, me lo llevo a que me acompañe a cargar gasolina al coche. Yo dije, ay, qué actividad tan masculina. Bueno, pues, pues, mi indicación fue decirle a la mamá, de hoy en adelante en tequesquitengo, tú te quedas en la casa y te pones a coser o a tejer y te vuelves aburrida, y tu papá ponte las pilas y ve por él. Y lo más importante es que un niño de esta edad, esto ya dura hasta los 10 años, hasta antes de la adolescencia, ¿sí? Un niño de esta edad pueda sentir, papá, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Quiere decir, te tomo de modelo y ejemplo y te copio en todo lo que tú haces. Eso es lo mejor que puede desear un papá. No hay nada mejor. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, pues, es muy sencillo y fácil y rápido de decirlo. Se necesita simplemente que el niño te ame y te admire. Nada más. Con eso, te conviertes en el mejor modelo y el mejor ejemplo para que él se vuelva como tú. Bueno, entonces, ya acabé, porque luego viene la adolescencia y en la adolescencia como que se reedita nuevamente todas las etapas de la infancia. Regresan los berrinches, regresa la oposición, regresan una bola de cosas. Pero esto que les estoy contando, se cierra el edificio de la personalidad a los 10 años. Y ese edificio va a ser responsable de la futura personalidad que el niño se va a llevar a la vida adulta. Y color y colorado, este cuento se ha acabado. Yo ya acabé lo que te quería compartir y ahora seguimos con tus preguntas, por supuesto, para que podamos extendernos a los terrenos que tú quieras. Ya sea respecto a tu papel, que seguramente lo pudiste aquí ver muy claramente, cómo te ha ido con tu hijo, con tu hijo, cómo te fue con la hija en la etapa del enamoramiento, ¿no? Cómo te va con el hijo, no les dije, se me olvidó, perdón. En la etapa en la que él estructura algo que se llama su identidad psicosexual. ¿Cuál es la identidad psicosexual que le toca al niño varón? La masculina. ¿Y cuál le toca a la niña? La femenina. ¿Estamos claros? Perfecto. Me tomo mi agua y espero tus preguntas. Me ponen cosas muy lindas. Muchas gracias. Qué bueno que lo estás disfrutando. Pero bueno, pues aquí estoy. Ya los conozco. Se tardan en, en, hay, ya viene una pregunta. Para las madres solteras, ¿de dónde sacan la figura materna o cómo la sustituyen? No, las madres solteras lo que necesitan es la figura paterna. Aquí está la madre soltera con el hijo, ¿no? No hay padre. Bueno, no existe que el hijo no tenga padre. Es muy importante que tú le hables de ese señor que lo engendró en tu cuerpo. Todos los niños y niñas del mundo tienen padre. Todos, todos, porque no conocemos a nadie que haya sido engendrado por el Espíritu Santo más que una sola persona. Mi hijo de cinco se la pasa diciendo, ay, es que se me van muy rápido. Y si hubo un papá no presente y los hijos ya son adultos, ¿cómo se les puede ayudar a los hijos como mamá para revertir? Y luego se me corta. Entonces, ya voy juntando aquí sus preguntas. Espérenme tantito, por favor, para que yo conteste estas dos preguntas. Entonces, es muy importante que tú no excluyas al papá de tu hijo y lo hagas sentir que no tiene papá. Claro que tiene papá. Bueno, Laura, pero fue un borrachazo de una fiesta. ¿Cómo le voy a decir? Si no existió una figura paterna ni se habló de él. ¿Cómo el niño aprende a ser hombre? Buenísima pregunta Fanny. Para allá voy. Entonces, primero que nada, a los niños hay que contarles la historia de su origen. Es la pieza central y más importante del rompecabezas de la propia identidad. ¿Sí? La más importante. A ver que tú no sepas de quién provienes. ¿Tú crees que vas a tener paz en la vida? ¿Que vas a estar tranquilo y vas a poder funcionar? No. Te falta lo más importante de tu identidad. ¿De dónde vengo? ¿De acuerdo? Entonces, háblale a tu hijo del papá, por favor. Qué bueno y qué sano para el niño mía, para ustedes como padres. Ay, Nicolás, es mi alumno de Argentina. Qué bueno que aquí estás y que estás animando a los padres. Entonces, háblale, no excluyas jamás, jamás. Y si fue un borrachazo de una fiesta, le dices a tu hijo y cuando fallece su padre, cuando el niño tiene tres años, ¿cómo se hace? Para allá voy, con toda esta ausencia de padres. Primero, háblale siempre de su papá. Haya pasado lo que haya pasado con él, ¿sí? Si fue un borrachazo de una fiesta, le dices, fue una noche de pasión y de locura y tú eres hijo de la pasión que hubo entre tu papá y yo. Lo conocí en una fiesta, nos encantamos y esa noche te hicimos, ¿sí? Más adelante, si tú lo quieres buscar, estoy de acuerdo y te ayudo. De otra manera, se lo estás excluyendo. Y es muy grave que tu niño tenga una mirada perdida y solamente una mamá detrás de él, siendo que tiene la genética, la familia, los rasgos físicos de su papá, la mitad, y tuyo, la mitad. Ahora que al final te voy a dar un ejemplo de cómo la mamá tiene aquí toda la responsabilidad de si el niño va a integrar a la figura paterna o no. Toda la responsabilidad es de ella, porque él está ausente, según veo sus preguntas, ¿sí? Bueno, número uno, hablarle de él, explicarle quién puso la semilla o el semen en tu cuerpo para que él surgiera en tu vida. Además, le debes agradecimiento, porque gracias a él tienes a este hijo que adoras, ¿sí o no? O sea, después de todo, la historia tuvo un muy buen final, porque te dejó este regalo, este señor, al cual le debes agradecimiento. Bueno, no hay hombres, pues entonces con la pandemia está difícil, pero esperemos que pase un día. Búscale a tu hijo actividades con maestros hombres, ¿sí? Hombres, el de natación, el del colegio, el del, el de los Boy Scouts, el de, el del karate, que sean hombres. Si tienes hermanos, si tienes papá, pídeles, por favor, que te ayuden y que se lo lleven de vez en cuando, para que tu niño vea simplemente cómo se comporta un hombre. Me van a decir, ay, Laura, pero pues en estas épocas hacemos todo idéntico, sí, pero ¿qué crees? Que el hombre carga gasolina diferente. Él se suele bajar del coche. ¿Las mujeres nos bajamos del coche? Jamás. El hombre, ¿cómo pide la cuenta en el restaurante y le paga a la mesera? Diferente a la mamá, ¿sí? El hombre algo, algo hace con el coche. La mamá no hace nada con el coche. Lo que sea, lo que sea. Ir al parque de la esquina, ¿sí? Busca una figura masculina que sea simpático para tu hijo, ¿sí? Que a ti te caiga bien, etcétera. Va a llegar una nueva pareja a tu vida. No lo excluyas, no hagas como que él va a parecer como mejor papá, no. Y mucho menos le vayas a poner su apellido, por favor, porque ha pasado, he tenido muchos pacientes que se divorcian también de él. ¿Y de quién quedó, cómo quedó la identidad de este niño? Con el apellido de uno, pero, pero es hijo de otro, ¿sí? Toda esta confusión genera muchos trastornos y conflictos para la vida. Bueno, ahora te voy a contar algo que no lo olvido. Fíjate que tú sabes que yo vivía en Alemania diez años. Entonces, simplemente ve la diferencia de este cuadro. ¿A dónde ve el niño allí? Pues ve, ve al vacío, ve a la nada. No siente más que energía femenina detrás de él. Bueno, le voy a hablar de él. Se lo, le voy a hablar. Y que él me haga todas las preguntas que quiera. Abre ese capítulo de tu hijo, de la vida de tu hijo. Abre ese cajón de secretos. ¿Qué se hace cuando el padre biológico no figura en una muchacha de dieciséis años y su figura paterna es el padre adoptivo? Está estupendo que tenga esa figura, pero el papá biológico no debe de ser jamás excluido. Para poder amar al nuevo papá, no es muy grave que el papá se le presente como el verdadero. Yo te adopto y te doy mi apellido. Y el biológico de quien él tiene toda la genética dentro. No, ya, ya hago mejor, mejor, mejor como que no existió. Eso se llama excluir y es muy grave. Para que este niño pueda amar a este, necesita tener en su vida presente al biológico. Perdón, no presente físicamente. Presente, fíjate de qué forma. Yo te estaba contando que cuando yo viví en Alemania, hubo una investigación con este resultado. Bueno, había muchos hijos varones que perdieron a su papá en la guerra. Seguro eran soldados nazis o generales nazis. Eran los que se murieron en la guerra. Los hijos se quedaron sin ese papá, siendo muy chiquitos. ¿Sabes qué hicieron las mamás? Pusieron una gran foto del papá en la sala. Seguramente con su uniforme nazis. Y entonces, no hicieron más que hablarle bien al niño de su papá que estuvo en la guerra. Y fue un héroe, hizo esto, hizo el otro. O no de la guerra, más bien, no. Retiro lo de la guerra. Porque eso lo vimos en nuestro curso, la última clase. El papá no deja de ser papá por lo que haya hecho en su vida. Una cuestión es ser papá y otra cuestión es todo lo que fui y lo que hice en mi pasado. Eso no interfiere ni le toca al niño juzgarlo. Pero continuando con mi historia, la mamá no hizo más que platicarles cosas positivas del papá que estaba en la foto de la sala. Resultado, esos niños crecieron como si hubieran tenido un papá presente. Solo escuchando las cosas buenas que la mamá les dijo de él. Entonces, la moraleja, nunca le hables mal a tu hijo de su papá. Jamás. Porque le estás diciendo, no vayas a ser como él, no vale la pena, no le copies, es malo, no sirve. La única buena aquí soy yo. La única con valores soy yo. La única que vale la pena soy yo. Cópiame a mí. Eso le estás queriendo decir a tu hijo. Y es muy peligroso porque entonces es uno de los motivos, hay varios, no quiero ser categórica. Uno de los orígenes de la homosexualidad es este. Mamá, te copio a ti. En lo femenino, en tus conductas, en tu etcétera. Y luego más adelante, ¿para qué quiero yo una pareja mujer? Si lo mujer lo traigo yo, mamá, tú me lo enseñaste. Y entonces hasta me salieron gemelos vestidos. Entonces, me voy a buscar una pareja hombre. ¿Sí? Eso se llama homosexualidad. Y este es uno de los orígenes. Hay muchos, como les digo. Este es uno. ¿Estamos claros? Entonces, haya sido como haya sido este papá, que además tú se lo escogiste, o esa noche tú decidiste, es su papá. Y a él le toca más adelante en la vida, ver por sí mismo, si te copio o no te copio, papá. ¿Sí? Pero déjalo que él lo descubra. Y por eso es muy importante que tú le allanes el camino para que lo pueda un día encontrar. ¿Sí? Sea como sea, no te toca a ti decir, es que es que es malo, Laura. No quiero que le copie. No quiero que nada. Mejor me pongo en medio para que no lo vea. Simbólicamente, eso hacen muchas mamás. ¿Sí? Toca que lo vea y que él, por su propio capacidad de juicio, decida, no te copio, papá. Prefiero no copiarte. Pero ya lo decidí yo solo. ¿Sí? Y para que el niño pueda decidir eso solo, fíjate, lo que la mamá le tiene que decir. Que busque una foto, que haga lo que pueda. O que ponga un muñeco y se imagine que es tu papá. Te voy a platicar de tu papá. ¿Sí? El biológico. El más importante es el biológico. Los que lleguen después, pues lo cuidaron, hicieron cosas muy buenas. Pero aquí lo importante desde el punto de vista de Bergelinger es quién dio la vida. Eso es lo que aquí cuenta y vale. ¿Sí? Entonces, fíjate en casos de divorcio, por ejemplo, ¿no? Es muy importante que la mamá le diga al niño. Este es tu papá. Y los dos te dimos la vida en una noche de amor. Sí, en aquella época había amor. Los dos te dimos la vida. Ajá. Entonces, yo estoy de acuerdo que lo ames igual como me amas a mí. Sí, estoy de acuerdo. Sí lo puedes amar. Ajá. Y sabes que lo que tú tienes de él, en ti me encanta. Me encanta tu pelo o lacio o rizado. Me encanta que eres bueno para las matemáticas, para el deporte, que tienes las rodillas chuecas. Eso viene de tu papá. Y en ti me encanta. Entonces, el niño siente así como que, ¡ay, aleluya! Ya puedo tenerlos a los dos en mi corazón. ¿Se acuerdan? Que una mitad lo llena el papá para la vida y la otra mitad llena la mamá para la vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la mamá dice eso y da permiso de amarlo, sea como sea este señor, acuérdate, él más tarde se va a hacer si orar por sí mismo, si le quiere copiar o no le quiere copiar. Es igual de importante la presencia del papá en las hijas. Ya lo platiqué, claro, en la medida, claro, a la hora que hay divorcio y todo eso, por supuesto. La niña puede estar acá escondida, temerosa, no puede, no tiene permiso de amar al papá y entonces le va a faltar la figura paterna. Y entonces, ¿con quién crees que se va a casar la niña? Más adelante se va a casar con un ginecólogo o con un piloto aviador de esos que nunca están, nunca están porque está volando o está atendiendo partos. Y entonces se queda siempre sola. Claro, él no creció con un papá presente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se llevaba en su software? No se va a enamorar de un hombre familiar y hogareño que llega a las seis de la tarde. No, porque ella no vivió con un hombre en su casa. ¿Se dan cuenta? Qué importante. Aquí todas las que son mamás, pónganse muy listas. Y quiero que la moraleja del cuento de hoy en la noche sea, por favor, que los papás ausentes por la razón que sea, tú los hagas presentes, platicando las cosas buenas de ellos. Eso le das la oportunidad a tu niño de que integre sus figuras parentales, decimos, papá y mamá. Y ya todo mundo conoce mi metáfora inventada que los papás simbolizan las dos piernas con las cuales los niños van adelante en la vida. Una pierna es papá y la otra pierna es mamá. Y eso nos separa en dos mitades. Una mitad la llena el papá y la otra mitad la llena la mamá. ¿Sí? Y quien va con las mitades medianamente vacías o medianamente llenas, le va a costar trabajo, sobre todo las relaciones con el otro sexo. En resumen. ¿De acuerdo? Nos queda un ratito. Ahora sí, lancen más preguntas que encantada las contesto. Cuando son zurdos, cuando son zurdos los niños, no pasa nada. También tienen dos mitades. Una la llena el papá y una la mamá. No importa de qué lado. ¿Qué quiere decir lo llena? Lo llena quiere decir, ya logré, papá, mamá, darte un lugar en mi corazón. ¿En qué libro puedo apoyarme? En este minuto te lo enseño. Logré darte un buen lugar en mi corazón. Quiere decir, te tengo en amor, en paz. Y eso me da fuerza para mi vida. De otra manera, estoy esperando que mi pareja me llene y me dé lo que papá no me dio o lo que mamá no me dio. Pero pobre pareja no está hecho para llenar carencias emocionales que dejaron los padres. La pareja no está hecha para eso. En ese caso, estamos hablando de dos niños lastimados que se casaron y que están jugando a ser pareja. Dos niñitos de esta edad. ¿Por qué? Porque no pudieron convertirse en adultos, no pudieron crecer, no se casaron siendo verdaderamente adultos, sino que se casaron siendo dos chiquitos lastimados. Y en ese caso, por favor, lléname lo que mi mamá o mi papá no me dieron. ¿Cómo abordar la figura paterna cuando el hijo o hija es resultado de una violación? Bueno, fíjate que esa pregunta ya la recuerdo que en algún otro momento me la hicieron. Lo primero es asentir al hecho de que si te quedaste con ese niño. Sí, muchas gracias, me dicen, por todo lo que nos das. Ay, me conmueven, oigan, me encanta darles esto, que es lo que más me gusta hacer, compartirles lo que sé. Y lo que hago. Fíjate que el producto de una violación se maneja de la siguiente manera. Yo lo quiero dar, bueno, número uno es el aborto, que es una cosa muy triste, muy, muy triste. Pero si esa mujer decide quedarse con el bebé, hay dos opciones. Si recién nacido, lo ve y se lo enseñan, en ese momento se va a enamorar de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hormonas que explotan en el momento del nacimiento generan un enamoramiento al bebé. Y desde ese momento se va a sentir feliz con ese bebé. Cuando se va a dar en adopción, ¿qué creen que es muy triste? Que no se le enseña el bebé. El bebé nace y se lo llevan a los padres adoptivos. Eso es una cosa muy triste, porque saben que si se lo enseñan, la mamá se va a enamorar de él, ¿sí? Bueno, la historia de la violación es tu papá y yo tuvimos un encuentro triste, duro, difícil, y tu papá ya no lo pude volver a ver, ¿no? ¿Sabes? Al niño no le ayuda que le digas que es producto de una violación. No le ayuda, ¿no? Entonces, ya después, más adelante en la vida, pues, ¿sabes? Es el mismo capítulo, no mismo capítulo, pero son los hijos que nacen de un semen, esperma, de un laboratorio de esperma, ¿no? Allí nunca en la vida se va a poder conocer y contactar al papá. Entonces, lo que se hace en Constelación Familiar es que se honra, se honra esa vida que llevó a ti y ese dador del semen, ¿no? Este, se honra porque tú recibiste finalmente un premio. En el caso del laboratorio, pues, es lo que tú querías y buscabas, ¿no? Y, bueno, sí se le dice al niño que tiene un papá, que fue el que lo engendró, pero que no tú te morías de ganas de tener ese niño. Hay que ver la edad en lo que se lo vas a decir. ¿Sabes? Esos niños no nos han llegado al instituto porque esos niños del laboratorio de semen todavía no están en edad de diagnóstico, o por lo menos no nos los han llevado, ¿no? Es decir al niño la felicidad que te dio a ti el que haya llegado, ajá, y honrar esa parte de la vida gracias a la cual tú tienes ese bebé. Y evitar contarle al niño esa situación dolorosa, por lo menos cuando es niño. Más adelante, si preguntas y lo que sea, pues, tú puedes decir que, porque la verdad es ante todo. A los niños no les podemos mentir, jamás. Aunque sea muy doloroso, por eso tú tienes que calibrar muy bien a qué edad se lo vas a decir cuando sientas la necesidad. Pero es muy importante que primero tú lo trabajes y tú le des acomodo en tu corazón a esta historia para que tú puedas después transmitirlo de una manera adecuada. El libro con el cual tú puedes orientarte con esto se llama ¿De dónde viene mi dolor? Te lo podemos vender por PDF o físicamente si vives en la Ciudad de México te lo podemos hacer llegar. Escribe a Precop y pide el libro que tú quieras. En Cariñoterapia que sana y vincula también hay varios capítulos con estos temas que tú puedes profundizar. Yo tengo una princesita de inseminación hecha de tanto amor. Qué bonito lo que nos compartes. Te felicito la princesita hecha de tanto amor. Claro, claro, porque el amor es lo que arregla todo en la vida. Sí, consigue una figura masculina, amigo, hermano, que te ayude para que tu niña sienta un hombre cerca, cercano y pueda aprender a relacionarse con ellos y pueda más adelante tener un hombre como pareja. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedan cinco minutitos. Bueno, pues yo puedo empezar a platicarles cosas. Fíjense que sería muy lindo que ustedes compartan estos videos porque estamos haciendo conciencia. ¿Se acuerdan que es hacer conciencia? Pues es este abrir tu mente y tus ojos y quitarte una venda de los ojos para conocer una nueva información. Suele ser dolorosa la nueva información y hacer conciencia duele. Laura, ¿cómo sanar el sistema cuando lo excluido es un bisabuelo? Ay, muy importante, yo te recomiendo una constelación familiar para excluir al bisabuelo que seguramente está muerto. Es muy importante que todos, perdón, ya la tiene, me la recomendó una terapeuta en constelación. Ella tenía anemia. Es que no escuché la primera parte, más bien no la leí. Recuerden que excluir a cualquier miembro del sistema familiar es grave. Muchísimas gracias, Laura. Tengo el privilegio de conocerte en persona y gracias por compartir tus cosas. Ay, me encanta eso que me dicen gracias a ustedes. Y yo lo trabajé incluyendo a Papá Biológico. Te felicito, ¿no? Hay como trabajar los temas de los cuales tú te diste cuenta hoy en la noche que a lo mejor es necesario que lo hagas. ¿De dónde viene mi dolor? De los libros más sanadores que he leído. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Preco. Dali, Dali, gracias por lo que me dices. Me encanta. Me encanta y te cuento que este libro fue traducido al polaco. No lo tengo aquí cerquita. Este libro recién fue traducido al polaco y estoy muy contenta. Bueno, yo les estaba contando que hacer conciencia es un requisito absoluto para poder ser feliz. Tú no puedes ser feliz con una venda en los ojos. Tú no puedes ser feliz con tu entorno familiar en stand-by o en pendiente o ahí la llevo como se pueda. No puedes ser feliz. Lo más difícil en un matrimonio es cuando uno le dice al otro o lo siente o lo piensa. Yo me casé contigo porque yo lo que necesitaba era un papá o yo lo que necesitaba era una mamá. Entonces, atiéndeme, por favor, mis necesidades. Sí. El matrimonio no está hecho para llenar huecos y carencias de ninguno de los dos de la infancia. No se arregla en el matrimonio y esa expectativa puede generar muchísima frustración porque el otro suele pues no llenar los huecos porque no sabe cómo. No tiene idea cómo, no es tu papá ni él, ella es tu mamá. Eso nos queda muy claro. Bueno, comparte estos videos que ahora te doy la noticia que están ya en YouTube. No te tienes que ir a el Facebook de Precop, cuyo camino es bastante más complicado. Picas en YouTube, Instituto Precop México, no mi nombre. Todos estos Facebook Live desde mayo del año pasado, hay un montonal, me vas a soñar de tantos que hay. Están en YouTube metiéndote por Instituto Precop México. Y ahí te vas a encontrar todo lo que te imagines, todo lo que ustedes me han escuchado. Ahí está todo en colección. Te cuento que tenemos dos semanas de vacaciones, la Santa y la de Páscoa. No nos vamos a ver. Yo salgo fuera, llego en el avión el lunes siguiente cuando nos toca el Facebook. Entonces, nos vamos a ver hasta el 19 de abril. Tres lunes vas a descansar de Laura Rincón Gallardo, te vas a relajar. En tres semanas nos vemos. Y de una vez, te invito a al curso que voy a dar a partir del 29. Y, gracias preciosa, me dicen, me suben la autoestima, oigan, me encanta todo lo lindo que me ponen. Pero ni modo de leerse, los van a decir. Ay, Laura, qué pesada. El 29 comienza un curso que se llama Transforma tus sentimientos dolorosos en amor. Dura tres meses, nos vamos a meter a sanar tus heridas emocionales desde que eras muy chiquito, desde bebé. Y vas a ir convirtiendo el dolor en amor, porque de eso se trata para poder sentir el amor pleno. Tienes que haber sanado tus heridas emocionales de la infancia. Para eso es ese curso, el 29, nos vemos el 19, todavía te lo recuerdo, porque el curso es 10 días después. Y bueno, pues terminamos. Recuerden, no excluir, no hablar mal, no criticar, no devaluar, nada de eso, porque las cosas no salen con los hijos. Que tengan feliz vacación, descansen, y nos vemos el 19. Gracias por su presencia, por las cosas lindas que me escriben, me encantan, me dejan todo el corazón calientito el resto de la noche. Y nos vemos muy pronto, a ver qué tema se me ocurre. Yo te mando el póster para invitarme. Feliz noche, como dicen en Colombia, me encanta. Y donde puedo tener información sobre el curso, gracias. Escribe aquí, en el Messenger, en el Messenger de Precult, y allí te informamos todo lo que tú quieras. Feliz noche, y que estén muy bien y felices. Bye.